Cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron capturados por policías ministeriales de Oaxaca y también municipales de Salina Cruz. Resultó que estaban escoltando a 14 indocumentados de Rusia y de Kazajistán sin ninguna razón. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y policías municipales detuvieron a cuatro presuntos elementos de la Guardia Nacional en Salina Cruz cuando los efectivos transportaban al menos 14 personas de nacionalidad extranjera. El aseguramiento ocurrió la tarde del martes en inmediaciones de la Colonia Deportiva en dicha ciudad portuaria del Istmo de Tehuantepec sobre el acceso conocido como cuatro carriles. De acuerdo con versiones de agentes migratorios, los supuestos elementos transportaban en la patrulla 19-126 con logotipos de la Guardia Nacional a 14 personas de nacionalidad extranjera. Se sabe que algunos son originarios de Rusia y de Kazajistán. Por tratarse de acciones relacionadas con la trata de personas, los cuatro efectivos fueron consignados ante la Fiscalía General de la República, mientras que los migrantes quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda.